Usted es el señor Arturo, un aplauso para él. Bueno, la canción es una canción que se canta mucho aquí en la serra de un héroe que tenemos aquí muy legendario, que es el señor Alonso. El señor Alonso es un superamigo Sancho. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho, Quijote, Sancho. Sancho el escudero no comprende a su señor, su cabeza es todo corazón. Quijote es totalmente fantasía, caballero del amor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho, Quijote, Quijote, caballero del amor. Los bolinos son gigantes que hay que derrotar. Roñante es el mejor porté, y Sancho es arrogante y fuerte y viejo. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho, Quijote, 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 ¡Gracias!